Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Pues os comento, os voy a hablar de la serie titulada Bienvenidos a Edén, que en realidad ya hablamos de esta serie hace prácticamente justo un año, allá por mayo del año pasado del 2022, porque comentamos aquí ya su primera temporada, la primera temporada de Bienvenidos a Edén. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de esta segunda temporada que ha estrenado Netflix ayer mismo, el 21 de abril, completa. Esta segunda temporada de Bienvenidos a Edén tiene también al igual que la primera ocho episodios y la duración pues también es parecida, quitando el primero y el segundo que son un poco más largos, en torno a los 50 minutos. Luego ya la duración en los seis episodios siguientes se estabiliza en torno a los 40 y pocos, 45 minutos como mucho y la media pues vendrá a estar la media en torno a los 40 y pocos minutos de media de duración por episodio. La serie está creada por Joaquín Gorriz y Guillermo López, perdón, quería decir Joaquín Gorriz y ya nos gustó su primera temporada, le dimos cuatro estrellas y en esta segunda temporada pues nos ha seguido gustando. La verdad es que nos ha seguido gustando bastante la serie, tiene un reparto muy juvenil, sigue habiendo actores muy jóvenes, alguno que otro veterano también, pero son la excepción. La mayoría son actores jóvenes como Begoña Vargas, Amaya Berastori, Nona Sobo, Berta Castañé, Lola Rodríguez, son todos un elenco bastante joven de actrices y de actores y también ya pues a un nivel también joven pero ya además de no tan jóvenes pues también tiene un papel importante en la serie. Aquí por ejemplo la actriz Amaya Salamanca que es una actriz que ya cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas y entre los actores pues está también pues Guillermo Feñi y Tomi Aguilera por citar algunos, por citar algunos porque como veis pues es un reparto muy amplio, muy amplio. Y por cierto bueno ya que los hemos mencionado vamos a hablar de las interpretaciones, las interpretaciones me siguen gustando, me gustaron también en la primera temporada y me siguen gustando en esta segunda temporada. En las que tenemos sobre todo a Begoña Vargas y Amaya Berastori, aparte de Amaya Salamanca, las tenemos un poco así teniendo un papel un poco más preponderante, un poco más protagonista, aunque están muy repartidos los minutos en la serie. Y la verdad es que tengo que decir que en general son buenas actuaciones, todas o casi todas, vamos, no hay ninguna que cante así en el sentido de decir, uff, está por debajo o está flojea. No, la verdad es que están a un buen nivel todas las interpretaciones de la serie, incluida la de Amaya Salamanca, que bueno ya sabíamos que era una actriz que en fin, tiene experiencia y siempre lo ha hecho bien, pero que aquí la verdad es que se mete muy bien en su personaje y lo hace también francamente bien. Y en lo que respecta al guión y a la historia, vamos, pues nos sigue gustando, por cierto, por cierto, queda muy abierta, tienen que hacer tercera temporada sí o sí, si no hacen tercera temporada, pues nos podemos sentir, los que estamos siguiendo la serie, nos podemos sentir estafados, porque realmente con lo abierta que queda la trama, tienen que hacer una tercera temporada, por lo menos es obligatorio. Y bueno, como os decía, pues nos parece que es un guión interesante, tiene un poder adictivo la serie, la verdad, bastante fuerte, una capacidad de entretener, pues muy buena, de mantener la tensión, de mantener la tensión, de engancharte, de atraparte en la historia y meterte en los personajes, lo cual es mérito también de las interpretaciones que ya hemos comentado y la verdad es que es una serie que se ve muy bien, se ve muy bien porque engancha enseguida y te mantiene muy entretenido, muy entretenido todo el tiempo. Y luego, además, en otras cuestiones, en otros detalles, en otros apartados, como puedan ser, pues, yo que sé, la ambientación o la fotografía o otros detalles, ¿no? O la música, etcétera, pues la verdad es que tampoco baja el nivel, la verdad es que está, creo yo, que está bastante bien hecho, está en general bien dirigida la serie y en general creo que todos los detalles están bastante bien logrados, la fotografía, además, no cuesta mucho tampoco que les salga con cierto encanto y un cierto atractivo porque, bueno, se ve que hay rodadas muchísimas localizaciones en las Islas Canarias, concretamente a mí me sonaban muchísimos sitios, sobre todo de Lanzarote, puede que algunos de Fuerteventura también, pero sobre todo de Lanzarote, había sitios que es que los conoces y, bueno, pues la verdad es que es una serie muy completa, muy completa. Por tanto, ¿valoración que le doy? Pues le mantengo las cuatro estrellas que ya le di en la primera temporada, se las mantengo, encantado además de mantenérselas porque me sigue gustando mucho, la verdad, esta serie, bienvenidos a Dean. Y la tercera temporada, pues cuando la echen, la verdad es que no me la voy a perder. Y, bueno, pues nada más que comentaros, podemos seguir encontrándonos por aquí si os apetece en ocasiones sucesivas. Muchas gracias a todas y a todos.